¿Cuáles son las negociaciones que se inician en este nuevo ciclo? El gobierno mantendrá la posición que ha sido la suya propia desde el comienzo. Y uno de los requisitos es que el ELN recapacite. No podemos negociar y avanzar en las mesas mientras sigan secuestrando. El secuestro es algo reñido con el derecho internacional por la comunidad internacional, por la comunidad nacional. Es uno de los pasos de desescalamiento humanitario. Renunciar al conflicto de los secuestros como lo hizo las Farc en su momento. De manera que esperamos que el ELN recapacite, que tenga la suficiente representatividad en la mesa, que ojalá los frentes como el del Chocó se incorporen a la mesa para poder estar negociando con un abanico que represente todo el espectro del ELN. Y allanado esta dificultad del secuestro, que el gobierno rechaza y repudia, podamos avanzar en los otros frentes de la negociación.